Música Bien, entonces como les decía, estamos viendo aquí en el tianguis del mercado de abastos Como ven, hay de todo, hay chachas, hay cosillas, hay ropa, hay juguetes, hay... Ah, básicamente hay lote de electrónica, cosas chinas Y bueno, ahorita vamos a acercar un localito por ahí, a ver qué vemos, aquí hay tenis Ahí hay, pues más cosas, más juguetes, aquí hay más juguetes también La verdad es que en ocasiones encuentro cosas interesantes, como por ejemplo aquí, a ver Vamos a ver de este lado, miren, acá hay una cinta de carrete abierto, le llaman, una Ampex Esta es una cinta de las antiguas, donde se grababa el audio Como les llaman, cinta máster, cinta maestra Es como para grabar Y este, grab, obviamente graba y reproduce, ¿no? Entonces es una Ampex 1200 Miren, está impecable, está nuevecita, está... Miren, acá hay más, nuevas rayadas Completamente cerradas, miren Sí, una cinta para rotular Cinta magnética Con carrete de plástico, 6.3 milímetros por 300 no sé qué metros Lo he hecho en México, miren Vaya, no, pues si alguien tiene un equipo para grabar, para reproducir Ahí están, miren las cintas Pregunté precios, son a 50 pesos cada una La verdad se me hace un precio, pues, bueno No sé cuánto estén nuevas en las diferentes plataformas de venta Pero están, están muy bien Están impecables, no manches No, pues... Sí, lástima que no tengo, este, grabadora de carrete abierto A ver si... Pues ojalá y pueda hacerme de una Si vemos por ahí alguna a un buen precio Pues bueno, la estaremos comprando, pero sí Está muy interesante esa onda Esa cinta de carrete abierta Aquí hay más cosas, a ver, vamos a preguntar A ver qué onda Sí, desde acá de este negocio La mesita está allá Miren, no, pues ya Bueno, 50 pesos, ahí ya saben Ahí lo tienen Y pues ahorita vamos a A continuar el recorrido del tianguis Aquí hay más cosas No, pues no Muy poco Ahorita nos vamos a ir para otro lado Ahí está Bien, mano, entonces Como les decía, hay muchas cosas No estamos en frontera Pero sí llegan cosas gringas Mucha ropa Bastante ropa Mucha, mucha ropa Y aquí Ropa también Seguimos caminando por acá A ver qué hay por aquí Hay antigüedades Monedas antiguas Aquí ropa, zapatos, tenis Muy bien A ver de este lado Qué hay Ok, de este lado hay Películas VHS De Disney Shrek 2 Ah, 102 Dálmatas Mulan Tierra de Osos Pues bueno Pregunté precio 40 pesos cada una Pues bueno, no sé Están No sé si están caras Están baratas No sé Pero sí se ven Algo ahí Medida Caronas Y aquí, bueno Aquí tenemos ya Un Un puestecillo Chiquitín Ahí hay películas Un soporte por una pantalla A ver Aquí veo una cinta A ver, vamos a ver Esta cinta Aquí es Es una Memorex Ajá Es un cassette virgen Una cinta virgen Para grabar Memorex de 60 minutos Está nueva Está sellada Es Es nueva de paquete Y me imagino Que era de un paquete No está como etiquetada Para su venta individual Pues bueno, a ver Vamos a preguntar Ahorita cómo A 20 pesos Dice 20 vados Pues Pues sí, se va A ver Estaremos viendo A ver Qué grabamos ahí O si la dejo así Nueva Sellada Así 20 pesos Está barata Está bien A ver Vamos a ver Cómo se ve por acá Esto es Esto es un adaptador De Bluetooth Para Casetera O sea Metes eso Como si fuera una cinta Un casete Y se conecta Bluetooth Y lo que Escuchas en tu teléfono Lo escuchas en el Estéreo Ese está en 40 pesos Está bien Está muy bien Está nuevo Parece como que De las tarimas de Amazon De las que regresan Ahí tengo ya mis dos paquetes Y vamos a ver aquí Que hay Que hay Y películas Hay un CD De Billy Nelson No pues Más o menos No me No le voy mucho A Fibrile Pejortano La momia Ultra hits De 50 55 A ver Este que es O a ver Miren Este es Un disco De Javier Solís Un disco Doble De Javier Solís De los Álbumes No vi bien Pero bueno Ahorita Nos lo llevamos Es original Está a 10 pesos Pues bueno Me hace muy buena Muy buen disco Aquí hay uno De De rock En español Rock and roll En español Pero Pues aunque Parece original La caja Y todo Pues no Este es pirata Entonces no Yo creo que No lo estaríamos Llevando Se queda Aquí Este Los trío Se queda Este que De los 90's Lo mejor De los 90's Como de una Compañía De medicinas Medicamentos Celebrex No pues No Yo creo que Se va a quedar También Tenemos uno De Ramón Ayala También A ver Vamos a ver Que onda Ay 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 Si igual Este Pirata No Digo No le hago El feo A los piratas Está bien Pero Duran menos Entonces No Les cae hongo La superficie De donde se graba Pues es Está más Como que A la Cercana a la superficie Pues esto Es como cualquier Voz de desarrollo Entonces No Por preferidimos Originales Y bueno Entonces Me llevo A los 3 El de Javier Solís Con la vez Habría adaptada Con Con Bluetooth USB Que Que raro Tiene Tiene unos discos Aquí De Uno de los Yonex Y otro de Tropical ¿Qué? Tropical Del Bravo Y Aerobics Son Band Miren Miren Esto es lo que Lo que les digo Del estabilizador Miren Cualquier golpe El sistema Antivibración Lo Le Calma su Pero A ver Se me hace Que no hay aguja No alcanzo A ver si hay aguja O no Pero No sé Miren que chulada De mueble Pues bien Ya acabamos Miren Este es un adaptador Para Bluetooth Para casetera Muy bueno El siguiente Fue un Una cinta virgen Memorex De 60 minutos Sellada nueva Se escucha ahí adentro Y Pues un CD De Javier Solís Que trae Dos álbumes Siempre Javier Solís Para mi Es garantía Siempre Trato de conseguir Lo más que pueda Miren Ahí está Y bueno Y bueno Este Esto fue la cacería Del día de hoy Síganme En Tornemesa del Abuelo Sigan viendo mis videos Y Compartan este video Si les interesa Si les gusta Y pues muchas gracias Por todas sus Suscripciones Nos vemos en la próxima Hasta luego Adiós banda Cuídense mucho Adiós Tornemesa del Abuelo